Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Bueno, primero de todo quiero agradecer a todos los vecinos que se acercaron, a todos esos coterráneos que se han tenido que partir por las circunstancias de la vida, por la modernización en las zonas rurales y todos esos dominguenses que se han dispersado por Madariaga, por Dolores, por Guido, por todo este territorio, Villa Gesell, y que año a año, gracias a este nuevo formato que lleva la fiesta, este encuentro, desde entrando al pago, en los pagos de Santo Domingo, los reúne y los encuentra. Y cada año somos más, y esto es lo lindo de un lugar que no llega a 100 habitantes permanentemente y que en esta apuesta triplica la cantidad de visitantes haciendo realmente de este espacio, de esta plaza Magdalena Escurra, que está con una arboleda y unos caminos hermosos para poder disfrutar de una jornada donde realmente se generó un microclima, no se sintió para nada el calor porque esta frondosa sombra así lo permite. Y bueno, agradecer esta confluencia de esta colaboración mutua que se da en esta organización que es las escuelas, en el caso de la Escuela 7 y el Jardín, a cargo de Lorena Subiarrein y Silvia Valor, que se pusieron a disposición con todo su equipo de trabajo para desarrollar la comida. La verdad que un 10 a la comida, excelente el asado, excelente el servicio de ensaladas, las tortas. La verdad que la gente, como decían algunos cantantes que estaban en el escenario, no dejó de masticar en toda la tarde porque realmente la oferta fue muy buena y muy cálida. Las chicas haciendo tortas fritas durante la tarde, así que todo era fresco, como las empanadas en la mañana. Bueno, la unión también de la Secretaría de Deportes, que es a cargo de Rubén Marruedo y Cristina, su señora, que es su colaboradora, quien desarrolló el torneo de Chinchón, quien fue la ganadora, Teresita Ponce. Marruedo con el torneo de Tejo, con los ganadores Hipólito Ferreira, Pedro Soto y Di Santo. Con la taviada que se armó, el juego de taba que se armó en la tarde, que lo guió un poco el Saino Gómez, es un lugareño, alguien que está en el lugar hace muchos años y se encargó de esa parte. Realmente, en lo entretenido, la gente puede, naturalmente, jugar al Chinchón, jugar a las cartas, jugar un truco y compartir esta amena comida y una hermosa jornada. En la tarde ya se desparramaron las sillas y reposeras alrededor del escenario y, bueno, contamos con un escenario de lujo, con la presencia de Andrés Ferreira, que cada día lo hace mejor, que realmente gustó muchísimo, acompañado por sus hijitos en el escenario. Y, bueno, de luego, Walter Amadeo, que también desde Mar del Plata, con sus músicos, un espectáculo hermosísimo. Y cerramos con una bailanta, con esta joven dolorense, Anabela, que puso toda la energía y la alegría desde las 5 y cuarto de la tarde hasta casi las 8 de la noche tocando. Y la gente bailaba y no dejaba de bailar. Y, bueno, eso es lo que uno se lleva, no se lleva esa sonrisa, es decir, trabajar para esas miradas que nos cruzábamos en las jornadas, esas sonrisas y esa alegría que el dominguense pudo disfrutar y aquel que, bueno, está fuera por una circunstancia de la vida puede volver a encontrarse, como fue el caso del maestro, el maestro Suárez, quien fue maestro y director de la Escuela 7, como él dice, fue provisional y trajo su poesía recorrando cuando el tren pasaba y ese tren que dejó de pasar. Y, bueno, todas esas añoranzas que quedan en cada habitante del lugar, porque uno puede emigrar, puede salir al lugar, pero el lugar de uno, el lugar que lo vio nacer, la tierra de uno, siempre sigue estando en un lugar del corazón muy importante. Y, bueno, que generemos, hayamos pensado este espacio cuando, me acuerdo, tomamos la secretaría y yo veía que las noches de publicanto no funcionaba y Santo Domingo tiene que tener otra cosa. Y fue ahí nacer, este, de entrando al pago, así como lo puse con el apóstrofe y todo, porque es este lugar, de entramos a nuestro pago, a nuestro lugar y a quienes no somos de ahí, te sentís abrazado, te sentís abrazado por esta comunidad que, bueno, gustosa siempre de recibir aquel que venga. Y eso se vivió y con mucha fuerza. Y encontrarte con, bueno, chicas de acá, que por ahí colegas de educación y que estaban compartiendo y llevaron a toda la familia para que vivan este lugar realmente muy lindo. Contamos con la presencia también de la directora de turismo de Madariaga, que también tiene sus orígenes en Santo Domingo. Y, bueno, y con ganas de que esto cada día sea más grande. Y vos imaginate que hay fiestas que dicen, uh, tuvimos 10.000 espectadores, 18.000 espectadores y son 40.000 habitantes. Acá estamos hablando de casi 100 habitantes y 300 habitantes. Es decir, esto es lo importante. Es decir, que se elija ir a este lugar porque se la pasa bien realmente y se pueden ver otras costumbres, otras cuestiones. Esperemos que, que año año se sumen, mi deseo es que se sumen los talleristas de platería, de soguería, de tejido. Es decir, para mostrar esas artes, que no se pierdan, para que las nuestras tradiciones sigan teniendo un escenario y un encuentro. Así, bueno, siguiendo, replanteando y repensando cómo será la cuarta edición el verano que viene. Así que, qué decirles, que más que feliz y agradecida, agradecí a todos, porque todo el municipio en su conjunto lo realiza desde el camino que era un billar, cómo estaba parejito, toda la gente de caminos, toda la gente de transporte, que organizó el transporte para trasladar a los deportistas de Maipú, que fueron a jugar los campeonatos de tejo y de chinchón. También a toda la gente del centro de la Día de adultos mayores, a toda la gente de obras públicas que trasladó también el escenario, las mesas, al Comité de la Unión Civilidad Radical, que nos cedió mesas y tablones. Es decir, a todos aquellos que pusieron su cuota de arena para que realmente se viva de esta manera. El señor Intendente que compartió desde el almuerzo hasta casi el final, esta jornada, compartiendo con la gente de Santo Domingo que tanto nos interesa y llevamos en nuestro corazón y siempre estamos pensando no solo en mejorar el lugar como se ha logrado, que tengan la red agua potable, como que tengan una plaza. O sea, mucha gente llegaba y decía, no, cuando me fui no estaba esta plaza. Realmente, qué hermoso ver esto. Bueno, así que poder compartirlo y seguir trabajando para poder estar más juntos y poder disfrutar de esta manera. Se puso en marcha la planta de agua corriente en la localidad de Santo Domingo. 6.200 metros de extensión de la red de agua potable llegando al hogar de cada vecino de la localidad. Trabajamos por Maipú y Maipú sos vos. Esto es un plan que se viene desarrollando habilitando todas las cuadras del centro. Así que, bueno, esta arteria que es la calle La Prida, como venimos viendo, es un cambio importante en todas las leds de Maipú. Hermoso, ¿tá? Bienvenida a las obras a nuestro pueblo. Más que contentos, todo lo que signifique progreso para el barrio y para nuestra comunidad. De mejor iluminación, mejor calidad de vida. Esto, obviamente, le da otra visibilidad, otra, bueno, una cuestión de prevención. Prácticamente pasaríamos a un consumo del 40% de lo que se está consumiendo hoy. Así que, realmente, es un gran ahorro. Se viene haciendo también este trabajo en las armas y en Santo Domingo. Lo que queremos es que Maipú tenga todas las luminarias leds. ¡Suscríbete! 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 Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú Twitter Maipú Te Quiero Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Soy Julia Petinari, ingeniera agrónoma y trabajo en INTA y dentro del INTA trabajo en un programa que he compartido entre el INTA y el Ministerio de Desarrollo Social que se llama Pro Huerta y que apunta a la autoproducción de alimentos. Sea haciendo huerta, criando gallinas, teniendo frutales, teniendo plantas aromáticas y en este caso vamos a dar un curso de conservación de tomates porque es una manera de aprovechar los excedentes que nos da la huerta en este momento del año y poder tener después tomates conservados para todo el año de esa manera. Como es el momento de mayor producción de los tomates, vamos a dar este curso. Lo vamos a hacer el día 28 a las 18 horas en el Centro Cultural Nuevo que todo el mundo conoce como Nido que tiene una cocina hermosa y con todas las comodidades. El curso durará unas dos horas o dos horas y media y tiene un cupo. Tiene un cupo de 15 personas porque la idea es que las 15 personas que estén, que tengan el lugar puedan trabajar y elaborar ahí. La idea es hacer conservas de tomates al natural y vamos a tratar de hacer una mermelada de tomates entre todos y bueno, después cada uno se llevará algún frasquito. Si alcanzan, lo hacemos para todos y no habrá sorteo. Pero la idea es que uno aprende más cuando hace la práctica que cuando solo escucha o ve hacerlo a otro. Así que bueno, esperamos a la gente que vaya. El cupo se cubrió bastante rápido así que tenemos programado otro curso nuevo que va a tener de nuevo un cupo de 15 personas que va a ser el 6 de marzo a las 18 horas. Los dos son a las 6 de la tarde. Hay personas que me han preguntado qué tienen que llevar y lo ideal sería que llevaran frascos los frascos que se usan normalmente para la mermelada o frascos de tapa de media rosca que le decimos que simplemente uno hace así ese movimiento así y a la media rosca ya tapa. Limpios, los más limpios posible y ganas de trabajar. Nosotros el año pasado ya dimos varios cursos en conjunto con Secretaría de Producción y Bromatología y los dimos en la sala de elaboración que estaba en la calle San Martín. Y bueno, esa sala tengo entendido que se convirtió en la oficina de Bromatología y como ahora construyeron este centro cultural en realidad me llamó la gente de producción y de bromatología con la que veníamos trabajando para decirme que este año íbamos a cambiar del lugar para hacer los cursos y que era la cultura quien estaba a cargo de ese centro cultural. Así que por eso nos pusimos en contacto con Secretaría de Cultura pero avisado desde Bromatología. La idea es trabajar todos en conjunto porque digamos ni cultura ni nosotros ni bromatología solo puede lograr lo mismo que si estamos todos juntos haciendo algo. El primero de los cursos va a ser el día 28 de febrero y en la segunda edición del curso va a ser el 6 de marzo. Los dos cursos van a ser a las 18 horas por una cuestión de temperatura. Normalmente damos más temprano porque estaba haciendo tanto calor que por eso lo pusimos en ese horario. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.